El gran desfile de planetas del 3 de junio traerá éxito a los signos del Zodíaco. Horóscopo, bienvenidos a nuestro canal. Hoy hablaremos de un evento astronómico increíblemente único y raro, el gran desfile de los planetas, que tendrá lugar el 3 de junio. En este día, seis planetas de nuestro Sistema Solar se alinearán en el cielo, creando un espectáculo impresionante que ocurre sólo una vez cada 18 a 20 años. Son estos raros fenómenos astronómicos los que tienen un impacto significativo en nuestras vidas. En este vídeo revelaremos exactamente cómo el gran desfile de planetas puede afectar a cada signo del Zodíaco. Los planetas nos influyen todos los días, pero cuando se juntan, su influencia combinada puede generar cambios significativos y nuevas oportunidades. Descubra qué signos del Zodíaco pueden esperar el éxito y cómo aprovechar mejor este poderoso momento astronómico. Prepárate para previsiones exclusivas y consejos prácticos que te ayudarán a afrontar este día con todas las armas. No te lo pierdas, porque esto no sucede a menudo. Aries. El desfile de los planetas del 3 de junio proporcionará a Aries un poderoso impulso de energía e iniciativa, que será la clave de su éxito. Este periodo será propicio para lanzar nuevos proyectos y realizar negociaciones comerciales, donde Aries podrá mostrar sus cualidades de liderazgo. Pueden esperar un progreso profesional significativo y reconocimiento por sus logros. Aries debería aprovechar este momento para avanzar activamente, sin tener miedo de tomar decisiones audaces. La capacidad de responder rápidamente a los cambios y adaptarse a nuevas circunstancias les ayudará a lograr resultados impresionantes. Tauro. La influencia del desfile de los planetas tendrá un impacto positivo en la estabilidad y el bienestar financiero de Tauro. Este periodo será ideal para planificar e invertir a largo plazo en bienes raíces o grandes proyectos que proporcionarán ingresos a largo plazo. Tauro sentirá una oleada de confianza en sus capacidades, lo que le permitirá asumir más responsabilidades y responsabilidades de liderazgo. Su inclinación natural hacia la perseverancia y el trabajo duro será la clave del éxito en todos sus esfuerzos. Tauro debe permanecer abierto a nuevas oportunidades que puedan mejorar significativamente su situación profesional y personal. Géminis. Los Géminis sentirán un importante impulso en sus carreras gracias al desfile de los planetas, que potenciará sus habilidades comunicativas y sus habilidades intelectuales. Este es el momento perfecto para establecer contactos, aprender y ampliar tus horizontes profesionales. Géminis podrá implementar con éxito muchos proyectos al mismo tiempo, lo que conducirá a logros importantes en diversos campos. Su flexibilidad y capacidad para cambiar rápidamente entre tareas les ayudarán a estar un paso por delante de la competencia. Los Géminis deben aprovechar todas las oportunidades de autodesarrollo y crecimiento profesional, lo que los preparará para recibir importantes recompensas y reconocimientos. Géminis. Cáncer. El desfile de los planetas del 3 de junio brindará a los cáncer la oportunidad de fortalecer su estabilidad emocional, que será la clave del éxito en el ámbito profesional. Los cáncer se sentirán más seguros a la hora de tomar decisiones importantes, lo que les permitirá emprender nuevos proyectos o ampliar los actuales. Este periodo es ideal para establecer contactos con socios importantes que pueden ayudar en el crecimiento profesional. Los cánceres deberían utilizar sus habilidades intuitivas para identificar y explotar oportunidades ocultas. Su meticulosa atención al detalle le ayudará a evitar errores y lograr un éxito significativo. Leo. Para Leo, el desfile de los planetas se convertirá en un trampolín hacia un importante éxito profesional y crecimiento personal. Sus habilidades naturales de liderazgo estarán en demanda y podrán ocupar puestos clave en proyectos u organizaciones. Los Leo sentirán una oleada de fuerza y motivación que les permitirá hacer realidad ideas ambiciosas. Podrán inspirar a otros a lograr objetivos comunes, fortaleciendo su autoridad e influencia. Este también es un buen momento para que los Leo se hagan un nombre en las esferas creativa y social, lo que atraerá atención y apoyo hacia ellos. Virgo. Los Virgo descubrirán que el desfile de los planetas acelerará su desarrollo profesional y les ayudará a establecer contactos comerciales útiles. Su atención al detalle y su enfoque metódico les permitirá identificar y corregir los obstáculos en el desempeño, aumentando enormemente su valor para cualquier organización. Los Virgo podrán implementar proyectos a largo plazo gracias a su capacidad de planificación y organización. Este es también un momento en el que su enfoque práctico puede conducir a la innovación en áreas técnicas y analíticas. Su minuciosidad y profesionalismo serán muy apreciados, lo que abrirá nuevas oportunidades de crecimiento profesional. Libra. El desfile de los planetas del 3 de junio brindará a Libra importantes oportunidades para el desarrollo profesional y la mejora de las relaciones interpersonales. Sus habilidades diplomáticas naturales serán especialmente solicitadas, lo que les permitirá fortalecer lazos y formar nuevas asociaciones. Libra podrá implementar con éxito proyectos que requieran coordinación y armonía en equipo. Este período es adecuado para iniciar nuevos proyectos comerciales o ingresar a nuevos campos profesionales. Libra debería utilizar sus habilidades comunicativas para promover sus ideas y proyectos, lo que les conducirá a un éxito significativo. Escorpio. Para los Escorpio, el desfile de los planetas mejorará su intuición y su pensamiento estratégico, que será la clave del éxito en proyectos y tareas complejos. Su capacidad para analizar profundamente y centrarse en los detalles les permitirá identificar y explotar oportunidades ocultas. Los Escorpio encontrarán nuevas formas de hacer realidad sus ambiciones, especialmente en áreas donde la determinación y el coraje son importantes. Este período es bueno para invertir en proyectos a largo plazo e iniciar nuevas investigaciones que puedan traer resultados significativos. Los Escorpio deben permanecer abiertos a enfoques y soluciones no estándar que los llevarán a nuevas alturas profesionales. Sagitario. Sagitario sentirá cómo el desfile de los planetas amplía sus horizontes y abre nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo. Su optimismo y ganas de aprender cosas nuevas le ayudarán a dominar nuevos conocimientos y habilidades, lo que aumentará su valor profesional. Los Sagitario atraerán personas que puedan ayudarlos a alcanzar sus objetivos profesionales. Este período es ideal para viajar o iniciar programas educativos que puedan abrir nuevas perspectivas. Los Sagitario deberían utilizar activamente su apetito natural por el riesgo para lanzar nuevos proyectos o ingresar a nuevas áreas de actividad que les traerán éxito y satisfacción. Capricornio. Capricornio. El desfile de los planetas del 3 de junio brindará a los Capricornio oportunidades únicas para avanzar en sus carreras y alcanzar objetivos profesionales de larga data. Su determinación natural y su capacidad para trabajar duro les proporcionarán una ventaja en la competición. Los Capricornio podrán establecer nuevos contactos comerciales, que serán de gran utilidad para el desarrollo a largo plazo. Sus habilidades organizativas les permitirán hacerse cargo de proyectos importantes, atrayendo la atención de la alta dirección. Este período también es bueno para iniciar nuevos programas educativos que ayudarán a los Capricornio a mejorar aún más sus habilidades y ser más competitivos en el mercado laboral. Acuario. El desfile de los planetas del 3 de junio activa los esfuerzos innovadores y creativos de Acuario, permitiéndoles hacer realidad sus ideas más locas. Este es un momento en el que su enfoque único y su pensamiento original serán muy valorados tanto a nivel profesional como social. Los acuarianos encontrarán nuevas formas de expresar sus pensamientos e ideas, lo que atraerá a personas de ideas afines y socios potenciales. Su capacidad para resolver problemas de manera poco convencional ayudará a abrir nuevos horizontes en sus carreras y desarrollo personal. Los acuarianos deberían aprovechar este período para establecer contactos con personas influyentes, lo que puede conducir a proyectos interesantes y rentables en el futuro. Piscis. Para Piscis, el desfile de los planetas del 3 de junio será un momento en el que sus cualidades creativas y empáticas encontrarán un reconocimiento especial. Piscis podrá implementar con éxito proyectos que requieran una comprensión profunda de la psicología humana y una intuición sutil. Su capacidad para sumergirse profundamente en el trabajo y los proyectos les traerá un éxito significativo, especialmente en áreas relacionadas con el arte, la música o las actividades sociales. Este período también es propicio para iniciar nuevos programas educativos o de formación profesional que ayudarán a Piscis a ampliar sus horizontes. Piscis debe ponerse en contacto activamente con quienes puedan apoyar sus esfuerzos, ya que el apoyo de los demás será un factor clave para su éxito.